¡Qué vergonzosa, eh! Pero después vamos dando por ahí la brava con la poñera. Claro que va en la sala, ¿no? Eso es de información, eh. Sí, claro. Venga, Dani. Te pido la palabra. No, 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 no. 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 Gracias por compartir. Por compartir. Y que espero que se produzca más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.